Bueno, como se lo dije a los concejales, es triste que la comunidad elija a unas personas para que defiendan los intereses del municipio y que solo lleguen al llamado a lista y se desaparezcan. Yo sé que no son todos y yo sé que hay concejales que están cumpliendo con sus deberes, pero pues hago la referencia y hago la anotación es porque de verdad uno cada vez que viene a una sesión están todos cuando llaman a lista y se desaparecen como por arte de magia cuando las personas están hablando y haciendo sus exposiciones. Entonces, pues si ese es el tema, ¿cómo van a saber ellos cuál fue el tema que se trató, de qué están, cómo pueden decir que están de acuerdo o en desacuerdo si no asisten a una asamblea completa? Entonces, a eso es a lo que yo hago referencia. Pues nosotros hicimos un comunicado a la opinión pública porque ya son tres años que se lleva trabajando sobre lo de la vía de la 13 y realmente necesitamos que todos estemos tirando hacia el mismo lado. Y hacia el mismo lado es el beneficio que necesita el municipio, es el arreglo de ese embotellamiento que se da ahí en Cartagenita y pues lo único que nosotros solicitamos es pues que la comunidad y que los concejales y que la administración y todos pues estén del lado de nosotros. Bueno, señora Mercedes, un sinsabor queda en la boca de muchas de las personas que están trabajando frente a este proyecto. ¿Qué paso viene? ¿Qué paso sigue? No, nosotros seguimos insistiendo, nosotros seguimos enviando cartas a donde nos toque, a donde nos digan y seguiremos ahí insistiendo porque es que es la necesidad del municipio. Nosotros no podemos dejar que el municipio siga embotellado, nosotros no podemos dejar que el municipio nos miren por encima del hombro porque no, nosotros somos un municipio grande, somos un municipio que tenemos diferentes necesidades y que es justo y necesario que desembotellen eso y que estaba dentro del proyecto, o sea, no lo pueden cambiar, no lo pueden variar, no lo pueden quitar porque estaba y ellos lo firmaron tal y como estaba. Que es lógico, se están presentando situaciones de invasión y situaciones de esto, pero es culpa de ellos mismos porque si ellos hacen lo que tienen que hacer, pues la gente no va a coger a meterse donde no tiene que meterse. Pero, o sea, los mismos responsables son ellos. Entonces, no es que nosotros tengamos que dar las excusas ni hacer, no, es que ellos han dejado pasar mucho tiempo y la gente sencillamente, los que no tienen donde meterse, pues ellos van buscando a donde acomodarse y pues el perjudicado es todo el municipio, pues ahí sí es un poquito más de colaboración por parte de la administración pues para que desocupen esos lotes, para mirar a ver qué es, la señora hablaba del conejo loco, o sea, yo tengo entendido que eso es como un sitio de comida, esto de eso, pues si ven que tienen que desalojarlo, pues tienen que hacerlo o sea, no es porque sí, es porque es lo que es para toda una comunidad prima sobre un derecho particular así de sencillo.